En estas etapas que dice, ¿cuándo podríamos esperar que ya no tuviéramos microbuses, que tuviéramos unidades más grandes? Digamos ya un 100%. ¿De acuerdo a las etapas? Bueno, 100% la verdad, te soy sincero, no me va a tocar a miles. No va a tocar en tres años. No alcanza en tres años. No, 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 no. Aquel que dice que va a arreglar el mundo, es cierto. Hay un problema, como lo dije, de fondo. Si yo lo ataco de forma, yo salgo bien librado, Luis. Pero se trata de poner la semilla germine y luego que florezca. ¿Qué te quiero decir? La certeza jurídica, ya la dimos. Ya está en proceso la revalidación de las diferentes empresas. ¿Por qué no se ha querido revalidar, Luis? Porque obviamente hay un consenso con las agrupaciones, con las empresas, para las rutas que no se necesiten y se tengan que cambiar o reordenar. Se va a hacer, Luis. Se va a hacer, quieran o no quieran las empresas. Esto no es para las empresas. Esto es para los usuarios. Y si hay más captación de usuarios, hay más utilidades para las empresas. Y eso les va a permitir también hacer las inversiones y tener mejor unidades. Ahora, si tú me preguntas, hay un proyecto muy ambicioso de una ruta troncal que esperamos a partir de julio en adelante empezar ya de frente. Pero yo sí quiero decirte algo que es bien importante, Luis. Mira, el transporte público no es responsabilidad total del ayuntamiento. Está la vigilancia y la otorgación de concesiones. Pero paradójicamente yo pregunto, cuando se pasa del Estado al municipio, se pasa nomás la obligación, pero no el derecho. Porque nosotros no cobramos ninguna licencia de transporte público. Nosotros no cobramos las placas de transporte público. Entonces, yo creo que ahí tenemos que estar y lo estamos de alguna manera en pláticas con el Estado para ver una ruta que nos corresponsabilice a Federación, Estado y Ayuntamiento en cuestión de darle un mejor servicio. Porque acordémonos que hay una ley general de transportes del Estado, que era la que regía. Se hace un convenio, se pasan a los ayuntamientos, pero los ayuntamientos no estaban preparados, ni tecnológica, ni humanamente. Es por eso que yo creo que, te digo porque yo participé en eso, yo fui subdirector de tránsito de transportes del Estado. Entonces yo creo que tenemos que unirnos más los gobiernos. Sobre todo también en el caso de la capacitación de los conductores, ¿verdad? Que es bien importante. Porque ¿qué hay de cierto de que los encenadenses no quieren manejar microbuces y que traen choferes de Sinaloa? Bueno, mira, yo creo que los mexicanos tienen el derecho de cualquier Estado. Más sin embargo, porque somos mexicanos. No hay mexicanos de primera, de segunda ni de tercera. Aquí todos somos mexicanos. Más sin embargo, yo resalto algo. Mira, ahorita les estamos dando... Esta semana, la semana próxima terminamos en rojo y blanco, le estamos dando cursos de capacitación. Ya llevamos alrededor de 380 operadores de transporte que están en esos cursos. Intervienen en seguridad pública, derechos humanos, grupos vulnerables y la unidad municipal de transporte. Posiblemente no sea tan extenso o tan... ¿Cómo te pudiera decir? Tan profundo este curso. Pero se tiene que empezar por lo primordial, el respeto al usuario. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, en lo que tú me comentas, si se traen de Sinaloa, pues aquí yo tengo un padrón que apenas estoy conformando, porque no lo había, Luis. Apenas lo estoy conformando. Ahorita ya estoy entrelazado con seguridad pública y las reincidencias que hay en seguridad pública por multas a tránsito municipal y las de la unidad municipal, las estoy empatando y estoy aplicando sanciones. Desde una sanción simple de 200 pesos, de acuerdo a lo que cometió, hasta la cancelación de la licencia, solicitando obviamente al gobierno del estado, que hay una excelente relación con el incontador Arturo Alvarado. Entonces, yo siento que vamos. A lo mejor vamos muy despacio, Luis. Y creo que es muy entendible las críticas de los usuarios y de la comunidad. Es que es un servicio indispensable, ¿verdad? Totalmente. Que se utiliza diario, 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 y que nos impacta a todos de alguna manera, ¿no? Por otra parte, también están ustedes en la operación de taxis, también ustedes les corresponde lo relativo a taxis. Sí, cómo no, sí, Luis. Porque yo quisiera preguntarle, si tienen contemplado ampliar las rutas de los colectivos, por ejemplo, hacia el sur de la ciudad, hacia zonas tendensamente pobladas como las villas, los pórticos y las villas del rey, y toda esa zona, porque para allá los colectivos no llegan, y la gente, pues, los requiere, ¿no? Requiere de ese tipo de servicio. ¿Está en sus planes ampliar esta ruta? Definitivamente. No puedo precisar exactamente, porque obviamente es un proceso que se tiene que hacer conjuntamente y de acuerdo a los aforos que tenemos. Pero sí te digo lo siguiente. Nosotros agarramos un número, alrededor de 390 taxis que había en el ayuntamiento. De esos 390 hay unos que son de la modalidad taxis que son con itinerario. ¿Qué quiero decir con itinerario? Que son de rutas. Y otros sin itinerario, que son de sitios. Bueno, agarramos que algunos con itinerario estaban haciendo lo de sin itinerario, y los de sin itinerario están haciendo lo de con itinerario, o se estaban revolviendo. Lo que estamos oriando es regulándolos. Y en la próxima expedición, que es ahora empezando, pues ya empezando ahora en enero, ya vamos a determinar las rutas y los que no son de ruta, los que son de sitios. O sea, con itinerario y sin itinerario. Pero debo de comentarte que eso de las rutas que se tienen que ampliar, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y el proyecto que tenemos, la redistribución y reordenación, no estriba nomás al masivo, estriba también en el taxi, en el de alquiler. Que si bien es cierto hubo por ahí alguna fricción, porque obviamente va a haber una competencia, pero no es una competencia ni desleal, ni ruinosa, porque son diferentes modalidades, y traen diferentes destinos. Entonces, propiamente no tenemos muchas vialidades, nosotros aquí en Ensenada, para presumir que podemos ser rutas alternas. Tú lo sabes que para el sur no más hay uno, que es la reforma. Entonces, ahí confluyen la mayoría. Pero sí tenemos contemplado, dentro de la ordenación y reestructuración, como también el movimiento de la terminal, sacarla de ahí, hacerla nomás de ascenso y descenso. Creo que es algo que le debemos, todos aquellos que estamos inmersos en el transporte a la ciudadanía. Pues son retos importantes para el 2012, don Raúl, pues le agradezco mucho la información. Vamos a estar en contacto para más información, de este tema tan importante para la ciudadanía. Don Luis, le agradezco mucho, le agradezco mucho a la editorial Vigía, todo el tiempo al pendiente de lo que sucede en el transporte, y estoy a la orden, las críticas son bienvenidas. Muchas gracias. Gracias a usted.